Este es un movimiento de base, si usted se da cuenta, este es un movimiento netamente de base. Aquí hay gente de diferentes partes del país, comprometido que las cosas se van a hacer mejor. Yo no tengo absolutamente ninguna duda que a partir del 1 de julio las cosas se van a hacer como se deben hacer. ¿Nisto Cortizo considera que debe el PRD alianza con el servicio de nosotros? Nosotros vamos a ir solos, nuestra alianza es con todos estos sectores, con el Panamá de las Comarcas, el Rural Agrícola, nuestra clase media, los barrios y todo lo que es el sector moderno. Esa va a ser la alianza del PRD. ¿Qué diferencia es el Nito Cortizo y el resto de los candidatos del PRD? No, yo no hablo de Nito Cortizo, a todos los demás nosotros lo necesitamos. Nito Cortizo, es más, aprovecho las cámaras para decirle a todos nuestros copartidarios, no permitan que nadie hable mal de un compañero o una compañera. Al final de cuentas lo vamos a utilizar y lo vamos a usar, déjeme decirle algo, quien hable mal de una compañera o una compañera, atenta contra el triunfo de este país. No, yo no sé cuál es la diferencia, yo sé que yo tengo un compromiso de defender los intereses de este país, que significa no robar, y otro compromiso con ser útil al país, especialmente a los más necesitados de este país. Son muchos que se están quedando atrás, muchísimo. Este es un país con 24 mil millones de presupuestos por año. No debemos ser el sexto país más desigual del mundo. Ahora, ¿un poquito de las reformas a la Constitución? Nosotros se requieren el tema de ley y orden, una reforma a la Constitución. Yo no quiero decir en este momento, pero siempre apunto al tema de la justicia. La justicia es la columna vertebral de una democracia, y el tema de justicia en Panamá es deficiente. ¿Por qué la forma de elegir a los magistrados? Eso hay que consultarlo. Yo no, no, la forma de elegir, no, yo tengo mis dudas en este momento. Es más, estoy en contra de que se utilice el 5 de mayo del 19 para el tema de que se está eligiendo a los constituyentes. Estoy totalmente en contra. ¿El PRD que va a coger elecciones sin ganar una... Esta es la tercera, vamos a ganar yo primero. ¿Qué hace la diferencia ahora? Esta diferencia, que hay un candidato que suma y que no resta. En política es conquista, se suma, no se resta. ¿Qué hace la diferencia ahora?